¿Qué es el área metropolitana? El área metropolitana, rescate, prevención y control del tema del tráfico de fauna silvestre en el departamento de Antioquia. Desde el año 2009 hasta la fecha hemos recuperado alrededor de 75 mil individuos y hemos liberado, reubicado alrededor de unos 54 mil. Entonces alrededor de 5 mil individuos estamos recuperando al año, recuperaciones entre las cuales se encuentran incautaciones, entregas voluntarias y rescates de los individuos de la fauna silvestre. Inmediatamente el individuo lo recuperamos, se lleva al CAP ubicado en Barbosa, allí se hace una atención primaria, se entra a cuarentena y se hace la valoración. Después de surgida la valoración, de acuerdo a la especie, ¿con qué fin? Que después de hacer unas valoraciones etológicas, el animal tenga unos comportamientos que lo permitan ser reubicados o liberados en su hábitat natural. De esas 75 mil, en los últimos, desde el año 2009 hasta la fecha, venimos, encabezan los quelonios, los que son las tortugas. Segundo, nos encontramos los citáceos, aves. En un tercer renglón, los primates. Contamos también con dos unidades de rescate animal, en la cual la comunidad del Valle de Aburrá, al encontrarse un individuo en estado vulnerable, nos puede llamar a la línea 385-6000, extensión 127 y reportarnos la emergencia.